Música Te voy a contar algo de mi juventud. Yo estoy en el hogar. Bueno, en ese momento aparece José. Cuando lo vi, el corazón me hacía así, mirá. ¡Luisa, mírame! A mí el corazón me decía que era él. Y te encontraste con que no era él. Era él. Vos no sabés lo que yo sentía por él. Entonces, ¿sabés lo que hice? Me puse a cantar. Y se escapó. No. Ay, Sulele. ¿Vos te creés que yo no tenía pretendientes? Sí, me imagino un montón. Tuve. Tuve. Y tengo. Ahora decime, estoy muy gorda yo. Cuque. Vos sos cuque. Imagínate que llegamos al nobecito. No. 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 ¿Y cómo termina? escapándose